Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Le cuento que el Papa Francisco mostró por primera vez las reliquias que la Iglesia reconoce como la de San Pedro. Lo hizo ante miles de fieles reunidos esta mañana en la Misa Dominical en el Vaticano. Fueron exhibidos en el relicario donde se conservan nueve pequeños fragmentos de los huesos que se dice pertenecieron a San Pedro. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.